Hola, muy buenas amigos del canal. Hoy os traigo la entrega número 16 de la colección Barriguitas del Mundo. Se trata del Barriguitas Escocés. Hoy con este Barriguitas os traigo un invitado muy especial. Hola amigo, ¿quién eres? Preséntate. Soy curioso, tonterías. ¿Te apetece hacer hoy el unboxing conmigo? Pues venga, vamos allá. ¿Qué tenemos aquí? El Barriguitas Escocés. El certificado. El certificado de autenticidad. Y aquí viene donde está Escocia, ¿verdad? Con la foto del Barriguitas y el fascículo. Y el Barriguitas. Y el Barriguitas. A ver, ¿qué te parece? Mira, hay. Lleva aquí la boinita, la boina enganchada con un... Como con un navete aquí. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Un chico o una chica? Un chico, pero a ver... ¿Y cómo sabes que es un chico? Se lleva falda. Porque se llama Escocés. Solo porque se llama Escocés y porque llevará falda. A ver, voy a decir una cosa. A ver, a mí me gusta el Barriguitas, pero lo del pelo naranja... ¿Sabes por qué? Porque... No muy... Es que en Escocia dicen que hay muchos pelirrojos, entonces por eso nos han puesto el pelito naranja. Porque hay muchos pelirrojos en Escocia. Es, yo creo, una de las regiones del mundo donde más pelirrojos hay. Y para hacerlo parecido lo han puesto... Mira, este tipo de falda se llama Kilt y forma parte de la... ¿Y tú cómo sabes tanto? Ah, pues para que vosotros sepáis cosas. Me parece que todo lo que pueda aportar me parece interesante. O sea, para que nosotros los suscriptores... Claro. Entonces, realmente yo... El traje real no es así. En un principio se hacía con cinco metros de tela. Se enrollaban alrededor del escocés, se sujetaba con un cinturón y el sobrante, para que no le molestara, se lo echaba a un lado. Pero es que el Barriguitas no se le puede hacer de cinco metros. Claro. Y es que hacen una adaptación. Estas son adaptaciones. Este tipo de tejido con el que se hacía es lana. Y el patrón de dibujos a cuadros se llama Tartán. Y dependiendo del clan... ¿Tartán? Tartán, no Tarta. Ya lo sé, pero yo pensaba que el Tartán era una comida. Es el Tartar. Es Tic Tartar. El Tartán es el patrón este de cuadritos, que dependiendo de la familia o el clan al que pertenecían, llevaban un tipo de dibujo. Así se identificaban a lo lejos. Pues por ahí vienen los no sé qué. Por ahí los no sé cuánto. Se conocían por la tela. Vamos a seguir mirando. ¿Sabes en Escocia algo que es... Hay una leyenda que es muy, 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 muy típica? Sí, un día un león apareció, se comió a 50 personas y se marchó. Pues vaya, esa leyenda no la conocía. Yo hablo del monstruo del lago... Ness. Muy bien. El lago Ness es en Escocia. Es en Escocia. Vamos, el elasmosaurio no... El lago Ness vivía un elasmosaurio, eso dicen. Dicen que es un elasmosaurio, ¿verdad? Pero tú es que sabes mucho de dinosaurios. Y de animales. Y de animales en general. Bueno, esto viene aquí un poquito regular. Mirad el maquillaje. Como buen pelirrojo, tiene pequitas. Me acuerdo a los barriguitas de la Andesa que había en el vídeo, que le faltaban las pecas. Ah, sí. Sí, a la tailandesa, la anterior, lo has visto. Sí. Bueno, a ver si sabes algo más. Escocia, ¿a qué país pertenece? A Escocia. No. A Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido no sabía que era un país. Pues sí, es un país que está formado por Gales. Entonces, Inglaterra, ¿qué? Pues Inglaterra, o sea, Reino Unido, dentro de un Reino Unido cabe. Escocia, Gales... E Inglaterra. Inglaterra, y no sé si Irlanda del Norte está esa parte. Irlanda del Norte, sí. Irlanda del Norte. Y la capital de Escocia es... La Coruña. Edimburgo, La Coruña. Era una broma. Y la población es de 5 millones, más de 5 millones de habitantes. Bueno, yo creo que ya hemos contado un montón de cosas. Sí, pero Escocia no es un país, yo pensaba que siempre era un país. Pues pertenece, pues es una región, es una región del Reino Unido. Pero estamos haciendo ya el vídeo muy largo. No sé si... Es que, o sea, es como... O sea, en España, Galicia. Sí. Mancha. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Vamos a hacer ahora unas fotos. Es verdad, sesión de fotos. Una sesión de fotos. Y os enseñamos con más detalle desde todos los ángulos a barriguitas. ¿Te quieres despedir? Hasta la próxima. Nos veremos pronto en algún otro vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.